La comunidad aledaña al batallón Pedro Nelospina del municipio de Bello está muy preocupada por problemas de salud que están padeciendo por el humo que sale de un incendio en la instalación militar. Ocho días lleva activo el incendio subterráneo en predios del batallón Pedro Nelospina y son muchos edificios cercanos que están recibiendo el humo. Caso particular es de una unidad donde viven más de 1.300 personas, la mayoría de la tercera edad. Las afectaciones de salud respiratorias con las personas de la tercera edad, los jóvenes, también las mascotas muy afectados, todo este humo aquí es todo el día, toda la noche, en la madrugada. Yo soy del comité de convivencia y uno recibe quejas todos los días. Mascotas han salido ya muy afectadas también, vomitando y con dificultad para respirar. Ahora los niños, ya hay varias personas que han dicho que los niños están muy afectados. Explican los habitantes que en la unidad no ha hecho presencia ninguna entidad para explicar lo que está pasando y por eso ya radicaron varios derechos de petición a autoridades ambientales. Por su parte, el batallón Pedro Nelospina informó que está reuniendo la maquinaria necesaria para remover el material vegetal que mantiene el punto caliente, pero que las labores de contención se dificultan por ser un incendio subterráneo. Gracias por ver el video.